Nos encontramos en la secundaria 19 para hacer la semana inglesa, aquí están mis invitados, ¿cómo te gustan? Ruli, me llamo Ruli Ah, ¿pero cómo te gustan? Ruli, Ruli, ¿cómo qué? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan las mujeres acá o los hombres? No sé Ah, bonitas, nada más ¿Nada más? ¿Bonitas? Sí Bueno, bueno, ¿a ti cómo te gustan? Eh... Ay, no sé, ¿con qué? ¿Con qué qué? Bueno, estén negros Sabes, no va a ver el comentario más racista que he tenido en mi canal Es semana inglesa, digo los 7 días de la semana, voltean a un lado, si voltean al mismo lado es un beso, si voltean del lado diferente es una cachetada ¿Están listos? Lunes Martes Miércoles Jueves Eh, pero voltea la cabeza Viernes Va, primer beso, primer beso Sábado Volteando enfrente Domingo Ok Dos besos y cinco cachetadas Va, ¿con qué quieres empezar? No, pues que ya he sido Ah, bueno Va, ¿lista? Una Dos Tres Ah, bueno Ah, bueno Te dije que fuerte Es que ya traía el coraje Güey, pobrecito, güey Te tienes que esquitar con esos besos Sí, la neta La neta que sí Va, segundo beso Segundo beso ¿Está listo? Una Dos Tres Está bien, está bien Fue más leve Más leve Más leve Una Dos Tres Va, va, va Cuarto beso Es el cuarto beso Dale ¿Estás lista? Va Una Dos Tres Ok Va Quinto beso Y último Ya ahora sí Si quieres dásela leve Porque sí ya Ya Este Se lo puso rojito aquí Entonces Pues dale Va, ¿lista? Una Dos Tres Ok Ahora sí Sigue lo mero bueno Mi parte favorita Los dos besotes Ahora sí ¿Estás lista? Desquítate aquí, compa Desquítate aquí Tienes todo el derecho de desquitarte Porque estas cachetadas hasta a mí me dolieron Dale Una Dos Tres Falta un beso Escuchiste Que anda con su primo Este, güey Ahora sí Ya para que sean libres Y sean felices Va, ¿listos? Una Dos Tres No es cierto Un aplauso para esos güeyes Ya, la verga Qué bueno, güey Eso Éxito su relación, güeyes Eso ¿Cómo te sentiste, güey? No, pues normal Muchas gracias por ver el video Aquí estos güeyes se la riparon Aquí en la escondaria 19 Muchas gracias por verlo Bye ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina